¿Cuántas máquinas son? Y son unas cuantas máquinas que tenemos, cuatro a seis máquinas que están funcionando, ¿verdad? ¿Y las que no? Y las que no es imposible realmente, ¿eh? Tenemos que hacer magia, magia prácticamente. ¿Y en espacias? No, están ahí en el campamento, ya hay máquinas que están trabajando. ¿Cuántas máquinas se podría arreglar también por ese fondo que se puede? Estamos trabajando, no quiero ser irresponsable, ¿verdad? Está el mecánico haciendo su trabajo correspondiente. Relejamiento de datos, primeramente, ¿verdad? Y bueno, es una vergüenza realmente. Bueno, estuvo denunciando que en el periodo anterior siempre cuestionaron el estado de las maquinarias y se le decía que no había presupuesto para la reparación. Pero ya con su corte administrativo se encontró que sí hay presupuesto. Había sido un hilo a plata, un hilo a más de 300 millones, ¿verdad? Por eso digo que acá falta voluntad, patriotismo. A mí no me va a temblar la mano. Es más, le invito a la gente que se vayan al campamento, que vean. Tiene un proceso también para adjudicar. Felizmente acá los compañeros concejales departamentales están recomendando un taller, ¿verdad?, de Coronel Oviedo, que está realizando un buen trabajo sobre el tema de las máquinas. Y bueno, poner en condiciones, porque mucha gente a mí me pide, ¿verdad?, voy a tractor, voy a sacar ni aceite, ni cambio de aceite, no se le estaba haciendo a las máquinas, ¿verdad? Los reclamos son muchas de las... Sí, muchísimos. Toda la ciudadanía es una vergüenza, es una burla a la ciudadanía, porque lo mitamos a la gobernación plata y invade. No es de Richard, yo soy administrador circunstancial nada más del dinero del pueblo y se va a usar bien el dinero de la gente. ¿Cuánto es el presupuesto que sobra de este año o no? Bueno, el presupuesto para las máquinas, vamos a decir. No, en total, en general. Bueno, tenemos nosotros ahí el tema de las obras. Quiero también que entiendan la gente, ¿verdad? El tema de USF, por ejemplo, 189, 190 millones para refacción para cada USF. Tenemos un tinglado, 613 millones, más de 300 acantarillados también. El tema de Fonacide para aulas, 3.600 millones. Son el dinero que disponemos, ¿verdad? La semana pasada pagué más de 1.570 millones el tema de almuerzo escolar. Estamos pagando, vamos a conseguir la adenda. Estamos, yo creo que estamos por buen camino. ¿Toda la plata se va a ejecutar este año o hay plata que se va a tener que devolver por el plazo que sobra? No se va a devolver ni un solo borrano. Quiero que estén tranquilos. Estamos trabajando mañana, tarde y noche. Todo el dinero se va a ejecutar en el transcurso de este año. ¿Hay recursos para combustible? ¿Cómo? ¿Hay recursos para combustible? No, hay una deuda de 200 millones y piquito con Petropark. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si Richard Peralta tiene una deuda en el almacén, si yo tengo deuda, ajá, pagarle esa deuda para que me puedan dar. Y hay recursos, o sea que hay que pagar la deuda, está la plata. Yo voy a pagar a Petropark para poder tener también 200 millones en combustible. Es lo que la ley nos habilita, ¿verdad? Y por eso 200 millones no es mucho, pero también es buena plata si se usa bien el dinero.